Bueno, supongo que deben estar un poco adoptados de escuchar tantas charlas hoy, pero voy a tratar de no... Me toca una cosa rara, porque en realidad salir un poco del esquema de las presentaciones actuales que tenían todas las anteriores, que tenían toda una mirada más global y que me parece que resultan sumamente interesantes para provocar el debate. En este caso, la presentación mía es una mirada más sectorial sobre uno de los temas que estuvieron, tal vez, tocados en varias representaciones que tienen que ver con la cuestión de la energía. Y en ese contexto, tal vez pensar un poco, o la idea que habíamos traído para compartir era, por lo menos desde esta mirada sectorial, tratar de compartir algunos aspectos del diagnóstico vinculado a la realidad energética. Muchos de los aspectos estuvieron planteados en las presentaciones de marco global. Poder hacer una caracterización de lo que, por lo menos, entendemos, por lo que entendemos, de que es el sistema energético pensando en poder tratar de delinear o marcar algunos aspectos vinculados por dónde, nos da la impresión que habría que pensar un proceso de transición energética, con muchos pelos, como vamos a ver también en la presentación. Y el diagnóstico, que en realidad, uno podría estar horas hablando del diagnóstico energético, la idea es mostrar tres o cuatro cosas significativas que intenten mostrar, por lo menos, cuáles son los ejes con los cuales intentamos construir un diagnóstico más que el diagnóstico de sí mismo, si bien vamos a ver algunas cuestiones. Y después de eso, tal vez después de la caracterización, tratar de pensar esto de cuáles debieran ser los ejes para pensar una transición, tal vez en algunas cosas embarrándonos, tal vez metiéndonos en el barro de los procesos que no son blanco-negro, sino que en muchos casos se dan en un proceso de construcción de otra realidad. Y después unas pequeñas reflexiones finales. Entonces, solo algunas cuestiones para reflejar el diagnóstico, muchos de ustedes posiblemente conozcan muchos de estos aspectos, pero solamente para refrescar matriz energética, fuentes energéticas, aspecto físico de la energía, 80% más o menos de combustibles fósiles a nivel planetario, 20% de renovables, aproximadamente en la matriz energética general. En Latinoamérica una matriz un poco menos fósil que la matriz mundial, posiblemente, o no posiblemente, realmente, por el peso que tiene la matriz brasileña en la torta latinoamericana y por el peso de biocombustibles, productos de caña, hidroenergía que tiene ahora sí, que hace que el peso de combustibles fósiles en América Latina sea un poco inferior al peso mundial, con casi una participación inexistente del carbón, pero presente a partir del carbón colombiano, que está siendo explotado fuertemente y exportado fuertemente. Y entonces, una matriz... Yo no traje datos de Argentina, pero en realidad Argentina, si te hubiese como que decir, es una matriz más fósil que la mundial, digamos, una matriz casi 90% de combustibles fósiles, básicamente, petróleo y gas. Si vemos del otro lado de la estructura energética de América Latina, la estructura de consumo es una estructura donde resulta preponderante del sector transporte. A nivel mundial, el consumo está dividido casi en tercios entre transporte, industria y sector residencial en América Latina, en el total de América Latina, el sector transporte es el principal, con bastantes diferencias subregionales, en los países más industrializados, en las industrias se acercan un poco más al transporte, en algunos momentos lo pasa, pero en general el transporte es mayor y en los países menos industrializados, como la Comunidad Andina, etc., México, en algunos casos si bien industrializados, el peso del transporte es muy alto. O sea, el principal sector de consumo en América Latina es el transporte, en segundo lugar la industria, y en tercer lugar es el sector residencial, o sea, el consumo directo por parte de los habitantes de energía. Este es el traciclo histórico, en los últimos 30 y pico años de América Latina, de crecimiento de la producción de energía. El grueso, o tal vez el soporte de ese crecimiento estuvo dado por el crecimiento del petróleo y del gas, básicamente, o sea, prácticamente el crecimiento fue soportado, básicamente, por fósiles, en los últimos 30 años, y esto también se ve en la actualidad como vamos a ver. América Latina es históricamente una región exportadora de energía, del total de energía, América Latina exporta más o menos el 20%, pero en el año 2015, por ejemplo, América Latina exportó casi el 45% del petróleo que produjo, básicamente esa exportación va a América del Norte y algo a otras regiones, pero también lo que se ve en los últimos datos de los últimos años, es que América Latina también se convirtió en un eminente importador también de energía. Cuando uno ve los grupos de importación, que es lo que crece allí abajo en algunos países seleccionados, no es toda América Latina eso, esto tiene que ver con importación básicamente de derivados y básicamente, en muchos casos, para la producción de energía eléctrica con fines térmicos, en muchos casos. Cuando uno ve los escenarios futuros, por ejemplo, de la Agencia Internacional de Energía, muestran que en los escenarios 2030, 2035, en la Agencia Internacional, que bueno, uno también tiene que, también en algún momento, reflexionar sobre quién hacer el escenario futuro, con qué objetivo, tal, 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 hay toda una, nada, una temática de discusión alrededor de eso también, pero por ejemplo, la Agencia ve que América Latina en 2030, 2035, va a seguir teniendo ese saldo exportable, de aproximadamente un 20% de toda su energía, energía en general, con una diferencia que tiene que ver con que el principal destinatario va a dejar de ser América del Norte a través de Sudeste Asiático, sobre todo China, India y algunos otros países. Y esto hay que atarlo con un tema que está muy poco visibilizado, que está muy poco tratado aún, si bien hay muchos incipientes, trabajo y seminario, etc., que es el rol de China en América Latina, en particular. Sobre todo, en un rol de intercambio de financiamiento para infraestructura, a cambio de extractivismo futuro, puesto en, no solo productos agrícolas, sino productos energéticos. Entonces, la construcción de represas en Ecuador, a cambio de petróleo por muchos años en China, o la incursión de empresas chinas en los sectores petrolíferos de Argentina, etc., muestran también una geoestrategia que nos hace también pensar, me parece que todas las lógicas también vinculadas al colapso que planteaba Carlos recién también, hay que mirarlas también bajo las lógicas de poder. Porque en realidad, en un mundo de recursos escasos, la disputa por esos recursos escasos, el caso va a estar dado, en muchos casos, por la lógica de poder, poder militar, poder económico, poder político, que debe ser también uno de los ejes de análisis, en toda la cuestión vinculada a los procesos de transición. En ese marco, las emisiones de cambio de gases de efecto invernadero, ustedes saben, América Latina es una región marginada, si se quiere, etc., pero las emisiones siguen creciendo, las emisiones de gases de efecto invernadero, y acá empezar a mostrar otros rasgos del diagnóstico energético también, que tiene que ver, por ejemplo, en realidad, hay cinco, o sea, hay siete diapositivas vinculadas a diagnóstico, que la idea es nada más que, como comentaba, plantear algunos ejes que deben ser incorporados en el diagnóstico energético. Y estos tienen que ver con pobreza energética. Ustedes saben que el sistema energético es un sistema que no está desarrollado para mejorar la carrera de la gente, es un sistema desarrollado para hacer negocios, fundamentalmente. Por eso, a pesar de que hoy hay 1.300 millones de personas en el mundo que no tienen electricidad, la perspectiva de la gestión internacional dice que en el 2030 va a haber 1.200 millones de personas sin energía eléctrica, a pesar de que va a crecer muchísimo la producción. Entonces, en realidad, es un sistema que no está pensado para que la gente viva mejor, sino para hacer negocios. Y en estas gráficas, lo único que podemos mostrar, son gráficas recientes, etc., es, por ejemplo, el concepto tradicional de pobreza energética, que tiene que ver con la relación entre los gastos energéticos de los hogares y los ingresos de esos hogares, y que muestran que en todo el continente, por supuesto, los desilias o los quintiles de mayor ingreso pagan mucho más por la energía que los desilias o los quintiles de mayor ingreso, y que eso hace el concepto de pobreza energética. Y yo te lo puse también, bueno, eso es lo que está mostrado en los gráficos de la derecha, allí arriba, pero también quería poner algunos gráficos nuevos, relativamente nuevos, como el de abajo, que muestra, en realidad, en cantidad, el dinero gastado en energía por los diferentes desiles. Entonces, lo interesante de esos gráficos es que, fíjense, el primer desil, que gasta muy poco, y que eso es más del 10% de sus ingresos, gasta fundamentalmente en energía doméstica, o sea, en energía que consumen los hogares. Pero cuando uno va al desil de mayores ingresos, que es el de la derecha, el que tiene la gran barra roja, esa cantidad de gasto energético, que puede alcanzar el 8 o el 9% de los ingresos, lo que muestra es que el gasto central de esos ingresos, que es la barra roja, es combustibles líquidos para el transporte. Y lo hace porque puede. Digamos, lo hace porque puede, porque tiene recursos para hacerlo, en el marco de un sistema, digamos, que alienta ese modelo de consumo que hace que, a pesar de que tenga todo ese gasto energético puesto en combustibles líquidos para el transporte individual, aún no alcance el presupuesto económico o de los quintiles de menores ingresos. El tema de la pobreza energética es un tema central en energía en el mundo y en el continente y es un tema muy poco abordado o abordado exclusivamente desde la relación entre ingresos y gasto energético y no desde la lógica de satisfacción de necesidades. El otro rubro que es inherente al sistema energético mundial y latinoamericano y nacional son los conflictos. O sea, el sistema energético es un sistema altamente conflictivo en toda su cadena. No es una externalidad del sistema energético, es una característica innata del sistema energético, la conflictividad. Este mapa es un mapa que construyeron, que construyeron el BID a partir de encuestas con empresas donde ubica los 200 conflictos más grandes para ellos que hubo en el continente estos últimos años y en donde gran parte de ellos tienen que, ellos lo ubican como energéticos. Pero hay muchos que no ubican como energéticos que tienen que ver con energía. Cuando uno ve los casos de conflictos vinculados a energía, puede encontrar conflictos por hidroeléctrica, conflictos por plantas geotérmicas, por líneas de transmisión, por parques eólicos, por plantas nucleares, pero también encuentra conflictos en el área de recursos que tienen que ver con minería, que evidentemente están los conflictos de carbón, los conflictos por fracking, etcétera, vinculados a esa fortuna, y todos los conflictos vinculados a transporte que tienen también un lado vinculado a lo energético. Entonces, otra característica del sistema energético actual es que es un sistema inerentemente conflictivo, inerentemente impactante sobre los territorios y evidentemente impactante sobre las comunidades. Los mismos empresarios, cuando les piden evaluar de qué se tratan estos conflictos, hacen esta división o este listado de drivers conflictivos vinculados a la cuestión energética. Y ahí uno va a encontrar que los empresarios le dicen hay problemas de deficiente planificación del Estado, hay problemas de transparencia, pero los drivers tienen que ver hasta con prostitución, con una cantidad de elementos que vemos hoy en los territorios como Anielo, como la zona donde se está desarrollando vaca muerta en el país, donde todos estos elementos vinculados a los conflictos están presentes. La relación, creo que acá se refirió también a la relación PBI, la relación también que implica también, sobre todo para algunos tipos de países, el rentismo extractivista o el rentismo asociado a los recursos energéticos que no voy a desarrollar en este momento. Y un otro tema que me parece que es muy importante ubicar dentro del diagnóstico de lo que sería el sistema energético, es que es un sector altamente concentrado y altamente centralizado. Si uno revisa la estadística de las 500 más grandes empresas de América Latina, no las más grandes de la empresa de energía, las 500 empresas más grandes de América Latina, las 10 primeras son esas empresas. Fíjense, las tres primeras son empresas energéticas, muchas de ellas con control estatal, pero si uno sigue dentro de las 500 empresas, hay 40 de las 500 empresas que son empresas energéticas, lo que muestran un sector altamente concentrado, en muchos casos altamente centralizado, en muchos casos en manos estatales, la mayoría de los recursos hidrocarburíferos del continente están en manos estatales, pero con una lógica de funcionamiento determinada, y esto marca también cuál es un intento de repensar también las lógicas de poder dentro del sector energético. Solo como síntesis de diagnóstico, para no hacer un diagnóstico extenso, en los últimos 150 años la población se multiplicó por 5 en el mundo, 5 y medio, el consumo per cápita de energía se multiplicó por más de 9, la masa de energía se multiplicó por más de 50. O sea, lo que tuvimos es un crecimiento exponencial de energía en una proporción o en un valor mucho mayor del crecimiento poblacional. Por supuesto que ese crecimiento se dio en un marco fuerte de desigualdad, o sea, no estamos solamente frente a un problema de límite de los recursos, sino que además, definitud de los recursos están muy desigualmente distribuidos en el planeta y en la región. O sea, ahí uno puede ver los per cápita del 12% de la población, en la línea amarilla y la izquierda, del 80 y pico por ciento de la población en la barra de la derecha, pero es un diagrama que no es un diagrama, ahí dice Canadá, Bangla, pero este diagrama lo podemos repetir en cada una de nuestras ciudades, entre el consumo de determinado sector de la ciudad y otro sector de la ciudad. O sea, es un mapa que se repite a nivel mundial, pero que se repite en cada uno de nuestros ámbitos. Como se dijo anteriormente también, bueno, lo que parecía ser el problema de primer orden, que era la extinción de los recursos fósiles, hoy posiblemente sea un problema de segundo orden, y el problema de primer orden tiene que ver con la finitud de los humideros, o sea, la imposibilidad del sistema mundo de soportar las emisiones de gases efectos invernaderos, el cambio de clima y todos los otros procesos más. Y yo agregaría un tema más en el diagnóstico que tiene que ver con que los sistemas energéticos son cada vez menos eficientes. O sea, cuando empezó la ley del petróleo, yo ponía una unidad de energía y obtenía alrededor de 100 unidades de energía. En la era de los no convencionales yo pongo una unidad de energía y obtengo 3 o 5 unidades de energía, posiblemente. Entonces lo que está ocurriendo es que ese crecimiento exponencial de la utilización de energía trae una avalancha detrás que es que para producir esa energía yo cada vez necesito más energía, con lo cual para producir esa misma cantidad de energía necesito hacer más agujeros, volar más montaña, poner más represas, etc. Con lo cual la intervención tiene forma de avalancha en este sentido. Y eso es una gran preocupación porque pone el ojo sobre los límites en este marco de inequidad. Porque como creo que estuvo planteado también en algunas de las intervenciones, así quisiéramos ir a un modelo que intenta abastecer ese crecimiento exponencial con energías renovables, hay muchos escritos que muestran que no nos alcanzan los minerales, que no nos alcanzan una cantidad de materiales para poder aprovechar esa infinita energía solar a la cual tendríamos acceso. Con lo cual el tema de la finitud de los recursos en un marco de desigualdad y la finitud de los sumideros son parte del diagnóstico en este marco de desigualdad, en este marco de ineficiencia y en este marco de lógica de poder alrededor del sistema energético. Por supuesto, muchos más impactos uno puede delinear en el sistema energético como contaminación local, exclusión, etc. Hay una cantidad de... que me parece que no tiene sentido detenerse, pero que muestran cuáles son las características del sistema energético. Tal vez, otra de las características importantes que ahí quedó afuera que creo que hay que delinear es también los resabios, no los resabios, la estructura del marco normativo, legal, regulatorio, existente en todo el continente vinculado al sector energético, que fue el resultante de las reformas de los años 90, impulsado por el consenso de Washington, de mercantilización, privatización, liberalización de los sectores de agua y energía, que hoy están fuertemente arraigados en todo el continente, que nunca fueron derogados y que incluso en nuestro país llegó a decir, por ejemplo, a Rangún en el momento de subir que sólo venía a poner en marcha la ley que nunca y por suerte nunca se había derogado, que era la ley de privatización del sector eléctrico, la 24.065 del año 92 y que lo que venía a hacer era poner en marcha algo que estaba desestructurada pero que nunca fue derogada y que el marco está ahí para poder en definitiva seguir mercantilizando un sector que debía ser conceptualizado de otro punto de vista. Entonces, ¿cómo pensar? ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Cómo pensamos en la energía? Primero pensamos no sólo no pensamos en la matriz energética, pensamos en el concepto de sistema energético, pensamos en esta idea de sistema como en definitiva un conjunto de relaciones que nos vinculan a nosotros como especie y a nosotros con la naturaleza y un sistema de relaciones que tienen que ver con hablar de muchas cosas. Hoy hablar de energía es hablar de conflictos bélicos, hablar de energía es hablar de pobreza, hablar de energía es hablar de satisfacción de necesidades, hablar de energía es hablar de muchas otras cosas más allá que de las fuentes energéticas. Entonces, pensar en la idea de sistema energético en tanto sistema de relaciones que nos vinculan con la naturaleza y que en definitiva están desarrollados para reproducir un modo de producción está en el centro del análisis porque es lo que nos va a permitir en todo caso pensar en cuáles debieran ser los ejes para un proceso de transición en este sentido. La concepción nosotros acá coincidimos por ejemplo con Fernando Durán la concepción de energía es cultural no es solo un fenómeno físico es un fenómeno cultural el control de la energía fue el control de las fuentes hoy tiene que ver con el control de las tecnologías en muchos casos también con lo cual no solo tiene que ver con el control de las fuentes hablar de energía implica hablar de que en países como el nuestro el consumo de energía es un consumo básicamente urbano con lo cual hablar de la complejidad del urbano la complejidad de los desarrollos urbanos y pensar en la manera de romper este ciclo de complejidad creciente de la organización y el crecimiento de consumo de energía y materiales en las ciudades es un tema central y pensar que siempre también las relaciones vinculadas de la energía desde la época desde por lo menos desde la aparición de la agricultura pensar en materia y energía es pensar en sistemas de dominación también y que si bien no necesariamente debe ser así en la mayoría de los casos las sociedades se estructuraron digamos bajo un sistema de dominación en este contexto nosotros asumimos la idea en todos casos si pensamos si tenemos que pensar desde la sustentabilidad tratamos de pensar desde la concepción que plantea Eduardo Budina de la idea de la sustentabilidad super fuerte con la idea de pensar en todo caso o adaptarnos a una visión biocéntrica y no antropocéntrica pensar en cuáles son en definitiva los valores o las formas de valoración vinculadas a estas cuestiones y tiene que ver me parece que este no es un tema menor en la actualidad después podemos comentar porque yo creo que hay una fuerte intención de los organismos multilaterales de la región de fortalecer explícitamente la mirada de la sustentabilidad fuerte en tanto formas de capital o sea de concepción de la naturaleza como forma capital etcétera pensando la idea del capital crítico etcétera que se están dando últimamente vinculadas a recursos naturales de la región por ejemplo publicadas por CEPAL instalando tratando de instalar la idea de la gobernabilidad de la gobernanza de los recursos naturales y la idea de poder en definitiva encontrar caminos que les permitan seguir profundizando el extractivismo en la región y conteniendo la resistencia que existe en la región vinculada a estas cuestiones ahora pensar por eso decía que uno termina parrándose con alguna de estas cuestiones pensar en las políticas energéticas es pensar que son una política sectorial de las políticas de desarrollo y que en general las políticas energéticas de la mayoría de nuestras regiones y nuestros países están asociadas a un modelo productivo o un modelo de desarrollo eso ¿qué nos marca? bueno nos marca por un lado algunas limitaciones porque claramente no vamos a poder pensar en un sistema energético de otras características a medida que no pensemos en un modelo productivo de otras características o sea poder discutir qué se produce qué se fabrica qué se produce en cada uno de nuestros países para qué para quién son una necesidad imperiosa ahora por otro lado este límite que tenemos a la hora de pensar políticas energéticas de otro tipo en el marco de otros modelos de desarrollo también nos brinda algunos grados de libertad para poder ir avanzando en un proceso de transición hacia otro modelo energético que nos permita al menos superar algunas de las emergencias que existen vinculadas a estas cuestiones entonces en ese marco pensamos la idea de las transiciones pensar en transiciones en este rubro significa acordar un diagnóstico plantear algo que nos debemos fuertemente que es los escenarios futuros no tenemos todavía capacidades de los sectores populares digamos y así de tener desarrollados escenarios futuros deseados y jugamos con los escenarios futuros que nos proponen las instituciones globales en general y no tenemos ahí o posiblemente tengamos ahí una gran deuda que es pensar estos escenarios futuros hacia los cuales quisiéramos ir y del diagnóstico a esos escenarios futuros no es inocua la metodología que tengamos para llegar a eso o sea la construcción democrática de espacios de construcción de otra realidad son totalmente necesarios no vamos a llegar a esa a esa realidad por decreto entonces como o por donde pensamos que debieran pasar los ejes de una transición energética por supuesto que van a tener que estar asociados a otra métrica a otra forma de medir las cosas a otra forma de pensar el desarrollo pero pensamos que básicamente o para delinear algunos de los ejes de por donde debiéramos pensar la transición pensamos algunos de estos o sea la relación entre derecho y mercancía la relación entre energía y necesidades humanas etc etc ¿a qué nos referimos con esto? primero a la idea de disputar la concepción de la energía como una forma del capital como una mercancía en tanto elemento que se vincula a la ley del valor y que tiene que ver con la posibilidad de acumulación una apropiación privada obtención de renta la rediscusión la rediscusión o la disputa de la energía como un derecho como un servicio público digamos es una disputa central para poder sacar a la energía de la esfera de mercado en esto hay una gran deuda digamos tal vez los debates que ha habido alrededor del agua inconclusos también difíciles etc pueden servir como herramienta para poder pensar un proceso de desmercantilización alrededor de la energía que nos permita en todo caso poner a la energía en otra esfera poner en una esfera que tenga que ver más con derechos y esto implica discutir qué significa en este sentido que la energía sea un derecho en cada una de nuestras comunidades creemos que es un elemento central y es un elemento de disputa conceptual digamos esta en definitiva conceptualización de la energía como un derecho como un patrimonio en definitiva en tanto como dice Eduardo en tanto algo que recibimos y algo que legamos en definitiva también pero en definitiva en una conceptualización de derechos el otro elemento creo que estuvo planteado en casi todas las intervenciones que es la necesidad de construir formas de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía digamos la necesidad de trabajar sobre la producción del deseo la necesidad en definitiva de pensar cómo hacemos para construir felicidad con menos materia y energía y este es el tema cultural de largo plazo el más difícil de trabajar pero es el tema sobre el cual no va a trabajar el estatus cuo ordenante o sea si esto no se construye desde los sectores populares esta forma cultural de satisfacción necesidad de otra manera va a ser imposible pensarlo tal vez la clave que plantea Horacio de determinadas comunidades de construcción de otros parámetros que tengan que ver con la felicidad y la satisfacción de necesidades es imperioso desarrollar en la medida que no podamos construir otras lógicas en este sentido el cambio o la transición en el largo plazo va a ser imposible porque lo que necesitamos quebrar es ese crecimiento de su potencial porque son finitos los recursos finitos los subideros y porque están muy mal distribuidos entonces en ese camino poder construir mecanismos procesos etcétera satisfacción necesidad con menos materia y energía es imperioso entre las emergencias tenemos la pobreza energética entre las emergencias que tenemos que atender no podemos esperar cambiar el modelo productivo para disputar o dar una pelea por mitigar solucionar la problemática de la pobreza energética en el continente y en particular en nuestro país y esto es discutir la energía en las ciudades discutir básicamente porque la pobreza energética el acceso a la energía el acceso peligroso indigno desigual de la energía en nuestras ciudades es una realidad de todos los días y poder intervenir sobre este proceso en definitiva de redistribución o sea hay gente que va a tener menos hay gente que va a tener más estamos diciendo eso o hay gente mejor dicho gente que se acabe y gente que hay que dar posiblemente eso es redistribuir lo que tenemos distribuirlo de otra manera pero por supuesto es un concepto mucho más complejo porque lo que tenemos que hacer en definitiva también en ese marco de proceso de cambio de mecanismo de satisfacción de necesidades entonces es mucho más enredado y mucho más complejo no es tan sencillo esto hay que barrarse en este tema pero es un tema de la emergencia el tema de la pobreza energética es un tema de la emergencia porque hay gente que la pasa mal y puede pasarla mejor desde el punto de vista de la energía el otro punto que está vinculado a la transición es claramente tal vez el más físico de todo de la fuente energética claro que tenemos que entrar en un proceso de desfosilización de desnuclearización y tenemos que ir a un proceso de incorporación de la fuente renovable y aquí incorporar la sustentabilidad siempre tenemos ruido con sustentabilidad todas esas cosas digamos pero por qué en realidad está incorporada ahí porque también si bien creemos fuertemente que las fuentes fósiles y nucleares no son sustentables no son sostenibles digamos creemos que en muchos casos la fuente renovable debe ser analizada también desde estos puntos de vista que debemos encontrar una matriz de análisis que nos permita discutir no solo la fuente energética por su renovabilidad o no que es un atributo físico sino por la sustentabilidad o no que implica la forma de apropiación de esa fuente energética porque como bien ustedes tenemos en el continente conflicto por parques eólicos conflicto por hidroeléctricas conflicto también hay que ver cómo planteamos la cuestión vinculada a la renovabilidad de la matriz que es imperioso y urgente en este marco de hacerlo también teniendo en cuenta los aspectos sociales políticos ambientales económicos también y por supuesto en ese rubro yo me ahí pues el escenario ECOFIN 2050 etcétera en ese rubro pensar en la eficiencia energética tal vez con la conceptualización de que la eficiencia energética es una fuente energética y como tal hay que buscar hay que hacer prospectiva y hay que estudiar en todo caso cuán o más rentable es buscar eficiencia que buscar petróleo por ejemplo para el futuro pensar en esa conceptualización pensar en la eficiencia energética de otra manera como la actual miren hay inmensos trabajos de CEPAL por ejemplo marcando los fracasos de las políticas de eficiencia energética en América Latina y estos fracasos de la eficiencia energética en América Latina tienen que ver con que la eficiencia es un elemento fuertemente antisistémico en realidad las políticas de eficiencia en América Latina solo funcionan ante colapsos o sea cuando el sistema está por colapsar porque si colapsa no se vende más energía pero si el sistema no está por colapsar no hay políticas de eficiencia que funcionen o sea pensar en la eficiencia como fuente pensar en otra forma de pensar en definitiva la eficiencia energética creemos que puede tener un carácter antisistémico pensando en esta idea de sacar la energía de la esfera mercantil el otro tema tiene que ver con o elemento de la transición tiene que ver con los análisis sectoriales esto que decíamos bueno el principal sector de consumo en América Latina en el transporte el sector de industria creo que lo nombraron acá hemos vivido los últimos 30 o 40 años una externalización de industrias altamente intensivas en la energía contaminante con bajo valor agregado de los países en desarrollo de los países desarrollados aluminio, petroquímica papel, pasta, etc. altamente intensiva vinieron en nuestra región porque aquí hay en condiciones relativas energía abundante y barata con respecto a otros países entonces tenemos cuando uno revisa los sectores de mayor consumo de energía en Brasil aluminio el 80% de aluminio para la exportación cruda etc. a países de Europa o América del Norte etc. muestra que el sector industrial es un sector altamente intensivo en estos sectores altamente intensivos en sectores que fueron trasladados y por supuesto pensar en transporte es pensar básicamente en el transporte de las cosas y acá uno puede atar muchas cosas la destrucción de las industrias locales la mayor circulación de la mercancía miren hasta el 2008 2009 la tasa de crecimiento de las exportaciones a nivel mundial era mayor que la tasa de crecimiento de la producción a nivel mundial o sea las exportaciones crecieron no quiere decir que se exportaban más que los que se producen sino que crecieron más rápidamente o sea que las cosas cada vez dan más vueltas por el planeta y esto ocurre en cada uno de nuestros países también las cosas cada vez dan más vueltas las cosas cada vez más kilómetros y discutir las industrias locales etc. ahí es una necesidad en estas cuestiones entonces ahí hay otros los ejes para pensar la transición que tiene que ver en definitiva con los análisis sectoriales el último creo que es el último punto penúltimo punto que me parece que hay que pensar para pensar transiciones es el desarrollo de políticas energéticas urbanas en realidad habitualmente hay una tradición de delegar las políticas energéticas en los estados nacionales en general hay muy poca tradición salvo recientemente en muchas provincias en los últimos años crear algunos espacios provinciales etc. para discutir el tema energético habitualmente la energía no está asumida como una política urbana o el área de energía no está asumida como pasible de una política urbana y los gestores de la política urbana no asumen a la energía como una política urbana bueno ahí nosotros creemos que hay una posibilidad muy fuerte de construcción de herramientas de política urbana que tenga que ver con los mismos ejes que plantearon cómo actuar sobre el Estado cómo el Estado es ejemplificador promotor etc. de determinadas cuestiones pero también cómo disputamos contra la pobreza energética de la ciudad cómo discutimos la planificación estratégica urbana ahí nos da la impresión de que hay posibilidades de construcción de espacios democráticos participativos que en definitiva sobre los planes excedentes en muchos lugares no algunos pueden otros más o menos pero espacios en definitiva con participación de la ciudadanía que nos permitan construir en definitiva políticas energéticas urbanas que piensen la disputa contra la pobreza la redistribución la renovabilidad la generación renovable en la ciudad la eficiencia en definitiva que nos permitan construir estos elementos hay muchos ejemplos sobre esas cuestiones hay ejemplos más técnicos como lo que tiene que ver con generación descentralizada generación distribuida frente a generación descentralizada hay un movimiento muy fuerte a nivel mundial de municipalización de servicios públicos que si bien la mayoría de los ejemplos tienen que ver con el agua hay muchos ejemplos con energía digamos que tienen que ver con espacios y construcción de espacios locales no solo estatales pero si públicos que digamos es un tema que hay que ejercitar lo público no es solamente lo estatal tenemos un estado que está pensado para reproducir un sistema determinado y pensar otras formas de lo público me parece que es un ejercicio importante y ahí en toda esta línea de municipalización permite repensar esta idea de servicio público esta idea de derecho esta idea de control social sobre un servicio público sobre un derecho en ese sentido nosotros estamos trabajando con una experiencia muy particular vinculada a estas cuestiones que podemos comentar en todo caso y el otro tema que me parece que es muy importante asociado a la temática de desarrollo de políticas energéticas locales es pensar en un proceso de democratización energética habitualmente los temas de energía no son temas que son discutidos por la comunidad en general resultan temas ajenos por diferentes relaciones y ahí poder plantear algunos otros por qué queremos discutir energía cómo construir información alrededor de la energía actualmente es un tema sobre el cual estamos muy desinformados en general hay muy poca información la información construida es muy interesada nosotros también queremos hacer información interesada pero debemos posiblemente construir información en función de los ejes que queremos cambiar del tema energético plantearse o sea esta estructura de democratización energética es plantear estrategias de poder es plantear lógica de poder pensar con quién disputamos esto la lógica de poder quiénes son las empresas los lobbies etcétera que disputan o que establecen el sistema energético actual porque ahí hay que dar una disputa de poder hay que discutir la temática de las tecnologías que estuvo planteado también ahí tal vez pensar en cómo fortalecer las tecnologías que permiten resolver problemas sociales frente a las tecnologías que están asociadas al lucro me parece que es un tema central poder pensar en esta división de las tecnologías me parece que es central y hay muchas experiencias en el país vinculadas a estas cuestiones finalmente solo algunas reflexiones finales el tema de energía es claramente un tema complejo del orden de la complejidad fundamentalmente en nuestro país en este contexto que decíamos urbano debemos sacar la energía de la esfera técnica es un problema social evidentemente social político de poder vincular a estas cuestiones entonces sacar la energía de la esfera técnica es un deber digamos tenemos que trabajar para traducir estas cosas en términos de que la comunidad pueda disputar estas cuestiones y la idea esta de recuperar la energía como una herramienta para mejorar la calidad de vida o sea la energía debe estar configurada como esto no como una mercancía en este marco de recursos finitos e inequidades y por supuesto esto que decíamos en nuestro país y yo diría en los mayores países de América Latina revertir los resabios del neoliberalismo en la región es muy duro porque toda la normativa y legislación que tenemos imperante tiene que ver con el proceso que decíamos básicamente de los 90 entonces disputar en este contexto el derecho a la energía es sumamente dificultoso digamos porque la distribuidora energía eléctrica de mi ciudad me va a decir que le tiene que cerrar los números los números los cierran si venden mucha energía si venden poca energía no les cierran los números entonces si no le cobra esto no les cierran los números y no está pensada la empresa de servicios públicos para brindar un servicio público entonces ahí la disputa también en lo local de la lógica de sentido vinculada vinculada la idea de energía como derecho y como servicio público se hace central nosotros trabajamos sobre estos ejes la idea de desmercantilizar de democratizar de desfonsilizar de desprivatizar que no significa como decíamos estatizar sino desprivatizar poner en la esfera de lo público pensar en lo público de otra manera nosotros en la Argentina tenemos más de 450 cooperativas eléctricas que en muchos casos funcionan como empresa digamos hay que decirlo también funciona así pero hay una base conceptual de lo público que puede ser explorada u otras formas de lo público que puede ser explorada para poder en definitiva tomar en nuestras manos la idea de la energía poder gestionarla y poder pensarla como un derecho y no como una mercancía me parece que son temas centrales centrales aplausos aplausos